Y en Estados Unidos el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó una resolución en la que se determina que sólo cuando Colombia demuestre que está investigando los abusos policiales y a los civiles que disparaban junto a ellos, se girarán los 461 millones de dólares en ayuda que se aprobaron en octubre pasado. El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta semana que se condicione parte de los 461 millones de dólares que ese país le entregará para la seguridad a Colombia en 2022 debido a los abusos policiales. El representante Jim McGovern, quien lideró esta proposición, aseguró que el gobierno colombiano tiene que esclarecer los asesinatos de manifestantes antes de recibir la ayuda norteamericana. El representante demócrata, quien es el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que durante las protestas más de 50 civiles han muerto, en su mayoría por la policía. Durante una sesión de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos, McGovern aseguró que el abuso policial ha aumentado desde la administración Duque. La directora de la organización International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, quien ha seguido de cerca las protestas en el país y quien fue invitada a la sesión, advirtió que la brutalidad policial podría continuar en los próximos meses, lo que podría generar un mayor descontento ciudadano. El representante McGovern expresó su preocupación por los videos que han circulado en donde se ven civiles armados disparando a los manifestantes. La propuesta de condicionar la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia deberá ser aprobada por el Senado. Sin embargo, el gobierno Biden ya le advirtió al presidente Duque que es necesario investigar los casos de abuso policial en Colombia.